Que fue un día inhábil, bueno pues tuvimos la necesidad de reincorporar prácticamente a las cuadrillas, sobre todo de alcantarillado, que son las que estuvieron ahí monitoreando y que estuvieron llevando a cabo algunas acciones puntuales. En algunas viviendas tuvimos algún problema, por ejemplo, en el fraccionamiento Villas de San Francisco, donde tuvimos que estar ahí atendiendo una situación muy puntual de un problema que se suscitó ahí en las viviendas con el drenaje sanitario. Estuvimos atendiendo también algunos reportes en la colonia Emiliano Zapata y bueno pues donde salía la situación, donde teníamos alguna situación en forma inmediata, estuvimos atendiendo. Afortunadamente, como les digo, no tuvimos problemas de inundaciones, tuvimos solamente encharcamientos. Las obras que se han venido desarrollando, incluso aquellas de carácter preventivo, como una apertura de un canal que desfoga todo lo que es acá por 20 de noviembre, por el poblado 20 de noviembre, estuvo trabajando también sin ningún problema y esto bueno pues nos dio oportunidad de tener bajo control la situación y no llegar a alguna situación mayor. Sí comentarles que bueno pues fue una lluvia que superó prácticamente los 30 milímetros durante 24 horas, una lluvia que como lo decíamos también la misma Comisión Nacional del Agua lo comentaba, pues es una situación histórica y récord también para Durango porque en marzo era de los meses que teníamos menos presencia de lluvia y bueno pues hoy lo tenemos ya en forma diferente. ¿No hubo cortes de agua entonces? No hubo ningún corte de agua, ninguna situación que nos impidiera llevar a cabo la prestación del servicio, por el contrario, bueno pues todo estuvo afortunadamente bajo control. En los puntos donde tenemos los rebombeos para la cuestión del drenaje sanitario también estuvieron trabajando sin ningún problema. ¿Alcantarillas tapadas? ¿Alcantarillas tapadas? Sí tuvimos algunas, algunos problemas, pero bueno pues ahí se activó todo el operativo del gobierno municipal, servicios públicos municipales, protección civil, desarrollo social municipal y obras públicas, estuvieron cada uno en su cuadrante realizando su propio trabajo y claro que Aguas del Municipio, bueno pues estuvo también apoyando en los lugares en donde era necesario. El oriente sigue siendo el... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!